Sí, este fin de semana en el San Carlos Raivi Club se van a dictar dos cursos. Va a ser sábado a la mañana, a partir de las 9 de la mañana, que son a través de la Unión Santa Fecina de Raivi y a través de la UAR, sería. Uno es el curso de acondicionamiento y fuerza, ¿sí? Para los profes, para entrenadores también. Y el otro es de Raivi infantil, ¿sí? Así que, bueno, lo van a hacer, están invitados todos los jugadores del plantel de primera, de reserva, van a ir los profes también del club, van a ser simultáneos, uno en cada salón. Así que, bueno, van a venir también entrenadores y profes de otros clubes. Esto generalmente se hace, se va haciendo cada periodo, digamos, en un club o en el otro, en distintos niveles. Así que, bueno, esta vez nos tocó a nosotros para recibir a la gente. Así que, bueno, estamos contentos porque lo vamos a tener en nuestro propio club. Va a haber mucha gente, va a haber mucho movimiento. Así que, bueno, invitamos por ahí a los profes también que la parte de acondicionamiento y fuerza, que yo ya lo hicimos, es general, también puede servir para otro deporte, porque es la parte, digamos, inicial. Así que está bueno. Simplemente para hacer cualquiera de los dos cursos, tanto el de Raivi infantil como el de fuerza, hay que hacer un tipo cursito online, que es en la página de la UAR, entras, te inscribís y lo haces y te dan un certificado, que eso es lo que hace que vos lo tengas que presentar el día, el sábado en el curso. Bien, y bueno, y es para todos los profes que recién se inician, o también para los que tienen ya una trayectoria, ¿sirve para después la experiencia de cada uno? Sí, no, sirve para cada uno porque la gente que lo está dando son gente que está, que trabaja para la UAR en la Argentina, en este caso a nivel Santa Fe. Así que, por ahí para sacarse también algunas otras dudas, porque también lo puede relacionar con algún otro deporte. Son gente que saben bastante, que están capacitados, así que está bueno. Bueno, aparte es acá en San Carlos, son dos o tres horitas, así que bueno, es una oportunidad que haya algo acá en nuestra ciudad, no tengamos que viajar a hacerlo a otro lado. Por supuesto. ¿Tiene algún costo o el único requisito es hacer esto previo online? No, no, es sin costo. Hay que hacer esto previo. La idea era, por ejemplo, la parte de fuerza era juntar a algunos profes para que vengan y no seamos por ahí muy pocos, ya que el de infantil, por ejemplo, lo van a hacer todos los jugadores del club, lo van a hacer todos, o la mayoría que pueda, un sábado a la mañana, lo van a hacer casi todos, para el día de mañana poder trabajar con los chicos o con las juveniles en nuestro club. Así que bueno, lo puede hacer cualquier persona, simplemente tiene que presentar el certificado de esos cursos online, para cualquiera de los dos. ¿Hay tiempo para inscribirse o pueden ir directamente el sábado o llegue a los salones? No, no, no hay una inscripción, pueden ir, pueden hablar con nosotros, con cualquiera del club, con Julio de Biasi, conmigo, con Sergio Bertossi, con Sebastián Pagliero, con cualquiera va a avisarle, para que sepan de que van a venir, pero no, hay lugar, hay mucho lugar en el salón, para cualquiera de los dos cursos, así que bueno, están todos invitados, no hay ningún tipo de problema. Bien, reiteramos el horario de inicio. Y a las 9 de la mañana estarían de inicio, serían los cursos y después estaría todo junto, que después a la tarde jugaría la tercera división y la primera en nuestro club, así que bueno, tenemos una jornada de todo el día, así que si también alguno se quiere acercar a ver el partido contra un equipo de Santa Fe, Charoga, que es un muy lindo partido, también se puede acercar a ver el partido. Bien, así que matan dos pájaras enteras. Las dos cosas, sí.